El Banco de Desarrollo Productivo presentó el mapa de complejidades económico-productivo, herramienta creada para brindar información gráfica e interactiva sobre las potencialidades productivas en el país. Por lo tanto, se va a constituir un instrumental muy importante para autoridades, para otros bancos también que desean utilizarlo, porque nos va a permitir ver ese nexo de potencialidad, ese nexo de capacidad potencial que tienen los municipios en función a su vocación. Adicionalmente, habría que decir que este instrumento permite encontrar esa potencialidad. Este mapa tiene la finalidad de apoyar a las diferentes instancias de investigación en la toma de decisiones a las intervenciones en el sector productivo nacional. El mapa de complejidad es el resultado de un trabajo matemático y estadístico con valor agregado desarrollado por la Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva del Banco de Desarrollo Productivo. Esto con el propósito de información del usuario para identificar la actividad económica productiva o en el caso que quiera ser productor, qué pasos debe seguir para conseguir el mismo. Ahí vamos a ver qué municipio se produce soya, en qué municipio se produce fruta y qué fruta. Vamos a ver en qué municipio se producen papas, se producen arvejas, se producen cada uno de las potencialidades productivas que tienen y en cuánto están produciendo. No solamente en extensión, sino también en cantidad de producción. Importante mencionar que con esta herramienta estudiantes, investigadores, productores, inversionistas, funcionarios públicos, autoridades, entre otros, podrán analizar, planificar y plantear proyectos con datos pensados para apoyar el desarrollo local de las regiones y comunidades como municipios a nivel nacional. ¡Gracias por ver el video!